Hace algún tiempo, ya casi dos años, decidí viajar a Chile sola para ampliar mi percepción del mundo. La literatura acompañó cada segundo de ese viaje. Los recuerdos afloran en cada vivencia, cada fotografía, cada nota, cada cuaderno. Aquellos cinco meses aún permanecen vivos en mí. Ahora quiero completar y compartir esa experiencia.